Ahora vuelven a ver el cartel muy genial Luego se pareció el cartel Por ahí está el barato Sí, ahí está el barato Y por ahí está el barato No me hagan por ahí Ya hagan por aquí La construcción de la pasión Y la construcción de la la ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a la casa? ¿Dónde está? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¿Qué es un beso? ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que hiciste en el que hace? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es para? ¿Qué ha de hecho? ¿Qué para que yo haga? ¿Qué ha de hecho? It's gorgeous. ¿Tú te harías también? Sí. ¿Gracias a ti, ah. ¿Qué ha de hecho? ¿Qué ha de hecho? ¿Qué ha de hecho? ¿Qué ha de hecho? El que se ha hecho, es que se le ha hecho. Los que se le han hecho. Los que se le han hecho a la gente dentro de la banca. Pero las que están en la banca, están en la banca. No se le han hecho. No se le han hecho. Y le han hecho. No se le han hecho. No se le han hecho un beso. Aquí tenemos un espada. Que es un espada. Aquí estamos aquí. ¿Quién es el otro lado? Voy a buscar el otro lado. Ahora voy a ir así. ¿Tienes el otro lado? ¿Qué? Oh mi amigo ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Tienes un poco de fuego? ¿A que tiene un chico? ¿Tiene un chico de trabajo? ¡No hay miedo! ¿Tiene un chico de arriba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dale está! y si, se va a ir a la otra si, no se puede ir a la otra y si, no se puede ir a la otra ¿Se va a ir a la otra? si, si, se va a ir a la otra Soberto ¿Locas? Y en un lado Si Y Ya Ini O ahora ya no va a ver ¿estas la tirada? ¿estas la tirada? ¿estas la tirada? ¿estas la tirada? I have to follow the wiring I have to follow the wiring I have to go back to wiring Let's see if he will Tell me what he has to do He has a car He will be late Don't worry I will keep going I will keep going I think we have to go back to him I think we have to go back to him He is trying to keep going Look at him ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vamos!